Ya estamos listos señores, empecemos. Winner semi-final. Y que venga la destrucción. Vendo que viene un relevo. Narremos un poco de este juego entre Leaf, la señorita Elsa, con Peach, contra Shul, con Spiral. Y la está acosando como si no hubiera mañana, ya 36% en la princesa. Se defiende y dice, yo también puedo hacer daño muy rápido. Viene Buster. Buster es el backer. Otro backer dice, no, si llegas por arriba te puede interceptar tratando de taparle todas las opciones a la princesa. Presionando hasta por fin quedarse cerca de él y terminar con un grab. Uy, ahí. Esa presión estuvo a punto de causar homicidios ahí en Shulsen. Ahora la cobertura de Leaf. Si puede saltar lo puede interceptar con algún aéreo de Peach. De esos que pegan con tubo, con la corona, con todo. Y ahí Shulsen. El Smash Art. Cuidado ahí. Hemos visto de una manera letal en la orilla tratando de cachar la recuperación de Peach. Pero bueno, de momento nos acompaña el señor Kids. Después de ese cerradísimo set en el que casi destroza a Kaizen. Bueno, bueno, los dejo con él. Hola chicos, ¿cómo están? Es como cerca. Pero bueno, ya, aquí estamos. Continuando con este torneo. Veniendo a Kaizen. Veniendo a Kaizen. Pasando a la chile. Con él. Es que... ¿Vean? Voy a cuspir un poco de elementos. Disculpen. Tal vez los dejen un momentito. Por ahí. Por ahí. empate. ¡Suspera! ¡Hoo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sustar! ¡Suscríbete! 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 ¡Backslash! ¡Smash! ¡Suscríbete! ¡Jump! ¡Speed! ¡Muster! ¡Suscríbete al canal!